Queridos amigos, qué gusto estar compartiendo con ustedes estos momentos. Estamos desde Chichen Itza, estamos haciendo un entrenamiento con lectores de alto rendimiento. Mi nombre es Nora Beltrán, Face Bien, Comportamiento Humano. Les doy una cordial bienvenida a todos los emprendedores, a los empresarios, a todos los embajadores, a todas las personas que por esta, la mayor, la más importante red educativa, plataforma educativa en Hispanoamérica, en este momento están viéndonos. Para una persona que está allá al frente, viéndonos, escuchándonos, conectado con esta plataforma educativa en Hispanoamérica de Vialab, conectado con esa liderazgo de Jorgen Clark, pues que no habían ido al curso, para ti, ¿qué es? Cuando tú viniste la primera vez, tú siendo académica, tú siendo profesora universitaria, tú siendo abogado, ¿tú por qué decidiste venir a esto y qué fue lo que te llamó la atención de esta metodología? Es algo totalmente diferente, es algo que no lo había tocado durante toda mi vida. Yo tengo... Aquí puedes mirar. Yo tengo 63 años, voy a cumplir 64 años, y ¿por qué hago relevancia sobre la edad? La verdad es que esto me ha ayudado muchísimo en manejar mucho y las neuronas y hacer conexiones. Me leí hasta el día de hoy, pues, 204 libros en un año y cuatro meses. La importancia que tiene, no solamente a nivel físico, sino a nivel intelectual. Vamos a poder transmitir lo que es las enseñanzas mucho mejor a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, en vista de que tenemos varias opciones para poder presentar. No solamente voy a presentar a un autor, sino esta vez voy a presentar la visión o el modo de pensar de 10 autores, lo cual es beneficioso para nosotros y para ellos. Bueno, pues aquí vamos entrando, pues, como en calor, como dicen, vamos entrando, avanzando en esta temática de lectura de alto rendimiento. Yo me siento muy contenta de poder compartir con una persona como Ana María Villalpando, que desde la academia se da cuenta que sí, realmente, la mayoría de las personas requerimos todavía leer más, a más velocidad, para poder tener todavía mucha más capacidad de contestar preguntas, de tomar decisiones. Un aporte pequeñito más a esto. Invito a todos, a todo el grupo objetivo que tenemos nosotros, jóvenes, personas empresariales, luego adultos mayores. Hago la invitación. ¿Por cuál razón? La vida para los adultos a partir de los 60 años es, empieza, entiéndame, empieza la vida para nosotros. Es un mundo muy grande que vamos a disfrutar con lectura de alto rendimiento. Y gracias a Novel Asesores por esta oportunidad. Una invitación formal, una invitación de corazón, una invitación que nos va a abrir un universo de cosas diferentes. De posibilidades. Desde el programa de lectura de alto rendimiento, nosotros manejamos al interior algunas técnicas que permiten que al tú captar más información, pues, puedas, sí, agilizar los procesos de aprendizaje de otros idiomas. Sin embargo, les quiero hacer claridad. El programa de lectura de alto rendimiento es para aprender a leer más rápido, a comprender mucho más, pero por sobre todo a procesar cerebralmente con más contundencia, ¿cierto? Con más amplitud. ¿Y esto qué significa? Que, por supuesto, todo esto te va a permitir también impulsarte en el aprendizaje de cualquiera cosa, no solo de idiomas, sino de cualquier tema que tú quieras profundizar. Es que la mayoría de las personas piensan que cuando tú lees muy rápido, pues, no entienden nada. No comprenden nada. Y lo más interesante es que cuando lees más rápido, comprendes más. Pero vamos a ver qué nos contesta Liliana. Correcto. Emanuel, muy buenas tardes y a todos. Qué rico estar acá. Pues, bueno, Emanuel, ¿qué te contesto? Desde mi proceso personal, para mí ha sido un reto y una experiencia hermosa el poder aprender a leer a altas velocidades. Y no solamente leer, sino comprender lo que leemos y, pues, también desarrollar esos procesos creativos donde se conecta el hemisferio derecho e izquierdo, porque es un proceso que se hace equilibradamente. Entonces, ¿cómo escuchar las voces? Que es tu pregunta. A través de lo que leemos. Pues, yo pienso que es cuando logramos esa conexión con el libro, esa conexión con el autor. Cuando tú estás en el aquí y en el ahora, en el presente, imaginando y transmitiendo y viviendo por todo el cuerpo esa información que está recibiendo tu cerebro. En ese momento tú te conectas y logras imaginar y llegar hasta ese espacio donde el autor escribió, narró y vivió todas estas escritos y vivencias. Entonces, yo pienso que es la mejor forma de hacerlo. ¿Se puede hacer? Sí. Desde mi testimonio propio lo he logrado. Actualmente estamos leyendo a unas velocidades impresionantes y más de 50 libros en tres meses. Es algo, pues, un reto bastante grande que lo hemos logrado. El propósito de un lector de alto rendimiento es mínimo leer 52 libros al año. Y yo les digo a todos los lectores, o sea, es solamente un libro a la semana, porque en la semana leemos, ¿cuántos libros leíste tu primera vez? 15 libros. En una semana. Ok, ahora por ahí les preguntamos a algunos cuántos leyeron y cuando ella dice que han leído más de 50 libros en dos o tres meses, implica que tienen ellos una tarea, que obviamente para la preparación. No queremos tampoco que la gente se ponga a leer cantidades porque ¿qué va a hacer con esto si de esto no hay un propósito? Entonces, por ejemplo, si a ti te gusta leer filosofía, pues, y si ya te gusta, seguramente tu cerebro, tu órgano activado reticular ya tendrá una gran información, tal vez, seguramente, sobre la filosofía. En la medida en que tú conozcas algo de un tema, vas generando las rutas neuronales de interconexión para generar conocimiento. A partir de eso es que podrás hacer lectura crítica. En un principio, la lectura crítica que se maneja en la fase 3 del programa es una lectura, si es un tema nuevo, una lectura crítica muy, muy superficial porque no tienes gran información en tu órgano activado reticular. Pero luego, en la medida que vas leyendo más acerca de los temas y vas leyendo más rápido y vas ayudándote de tus mapas mentales y de todas las tecnologías que utilizamos en el programa, pues, tendrás más capacidad para, al comprender un libro, poder, con otro libro comprendido, ahí sí establecer una lectura crítica. De lo contrario, ¿cómo vas a hacer lectura crítica si no tienes algo contra quién, qué comparar o un conocimiento previo contra qué comparar? Lo más interesante es que pronto te vas a dar cuenta después de que lees varios libros que a veces un autor te dice una cosa, el otro te dice otra cosa, el otro te dice otra cosa y que si tú no empiezas a desarrollar un criterio, claro, seguimos pensando como todos quieren que pensemos. Aquí entonces tú empiezas a generar un pensamiento crítico que eso me encanta. Pues, qué maravilla, a qué los invitas, qué beneficios has obtenido tú desde el punto de vista de productividad, desde el punto de vista de creatividad, desde el punto de vista emocional que ha ocurrido contigo en la vida después de haber hecho lectura. Bueno, después de mi primera experiencia en LAR, de tomar el LAR, realmente los cambios han sido muchísimos, desde la parte emocional, pues es lograr ese equilibrio de emociones, esa búsqueda de conocimiento. Sabemos que el mundo va muy rápido y nosotros no podemos quedarnos atrás. Las personas que somos emprendedoras, como sé que allá hay muchos emprendedores que nos están viendo, necesitamos ir a la par de esa información, necesitamos comprender, necesitamos esa investigación y esos aportes que nos dan los libros. A través de la lectura podemos cambiar muchos patrones nuestros que de repente son aquellos que nos están impidiendo avanzar. Entonces los libros nos dan esta bendición y para mí ha sido la bendición que he recibido a través de Novel Asesores, a través de la doctora Nora y de todo el equipo de LAR. Entonces los invito especialmente a nosotras las mujeres, también emprendedoras, aquellas que están allí detrás de esa pantalla. No nos podemos quedar sin estar aquí disfrutando de esta información y de este proceso y avance para nuestra vida. Entonces los invito muy especialmente para que vengan y sean parte también, les acomuniernos. Sí, alguien preguntó si se reciben por... O sea, estamos contestando que se reciben las edades para recibir a los niños o a los jóvenes. Es solamente para jóvenes mayores de 14 años. Hace mucho tiempo quise hacer un entrenamiento al revés, ¿no? Primero entrenar a los niños para luego, pues, llegar a los padres y luego me encontré con una respuesta contundente, en mi caso, para este tipo de procesos. Les enseño a los papás a leer y los niños, al verlos leer, ellos van a aprender. Cuando tengan los 14 o los 15 me los envían. Y siempre nombro al doctor Penac, el marroquí francés. Él dice que en Europa y en África siempre, la mayor parte de las veces, le han enseñado a la gente de manera obligatoria a leer. Y así no se puede porque leer tendría que ser una decisión, exactamente como mamá. Por eso es que hacia los 14 años, y eso, cuando vienen niños de 14 o 15 años, yo les pregunto, oye, ¿quieres? ¿De verdad estás seguro que quieres venir? Porque si tu papá y tu mamá te dicen que tienes que ir, no vengas, tranquilo, que yo hablo con ellos. Así que, después de los 14, están lo suficientemente maduros para ellos. Bueno, Mariana Scaliante, saludos desde Argentina. Bueno, me dices que quieres hacer el taller, que por el momento no puedes tener el dinero. Por favor, evita utilizar la palabra difícil. Es uno de los cambios que hacemos nosotros. Y cuando hablamos de gramática transformacional, en la preparación del programa. O sea, si ya se vuelve difícil, la palabra difícil hace que el cerebro cierre las puertas a alguna posibilidad que tuvieras de hacerlo. O cuando tú dices, es que no puedo hacer esto, o que es muy complicado. Nosotros utilizamos la palabra complejo, y lo colocamos en nuestra lista para poder que en algún momento tú lo puedas lograr. Yo también pensaba, cuando tomé hace años, mis primeros entrenamientos, decía, en un momento se me cruzó la palabra difícil, y de repente lo aprendí y dije, no, 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 la cancelo, y sé que lo voy a hacer. Le puse fecha y lo logré. Así que, y luego en este año, en el siguiente año, va a haber solamente un programa en Argentina, del 13 al 19 de mayo, este año, y el siguiente será en el año 2020, pero pues te esperamos en cualquiera de los lugares del mundo donde estamos. Bien, Javier, el porcentaje de éxito del curso depende de ti. Nosotros colocamos, y de mí, yo pongo todo. Nuestro equipo coloca todo. El equipo, mi staff, va a colocar todo para que tú lo puedas lograr. Mi propósito no es que tú te inscribas a un curso, mi propósito es que tú salgas leyendo. Claro, te lo voy a confesar, hay personas que no lo han logrado, y por qué razón no lo han logrado. No han logrado leer los libros porque no han hecho las tareas, y ahí ante eso yo ya no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, por eso también hemos ahora hecho un filtraje mayor desde el primer día y desde el momento de la descripción con las personas que vienen, porque realmente si las personas no hacen las tareas diarias, porque es un curso de inmersión total, donde tú tienes que estar completamente al ciento por ciento totalmente comprometido con el trabajo. Es decir, que en la noche te vas a hacer tarea, por eso ahorita, por ejemplo, en Valencia que vamos a hacer una inmersión total del 31 de mayo al 7 de junio, en Valencia van a quedarse a dormir en el mismo hotel. Lo mismo en Villa de Leyva, se quedan a dormir en el mismo hotel para que podamos realmente ayudarlos en ese aprendizaje colectivo a este gran esfuerzo, porque es que es impresionante lo que ocurre ahí con los que participan. O sea, se requiere una total entrega de todos los participantes. Para mí es un honor y un privilegio hacer este proceso de lectura de alto rendimiento, porque realmente la lectura veloz es el plus, ya que es un trabajo más personal, es un trabajo interno, es un trabajo de crecimiento, es un trabajo de soltar muchas cosas y recibir la información que tienes, digamos, alrededor tuyo, de la cual vas a recibir de muchos libros. ¿Y leer rápido? Sí, efectivamente, nosotros empezamos a leer en el taller de lectura de alto rendimiento ya casi los últimos días, y es impresionante cómo el cerebro se convierte en una ventana que se abre y se llena de posibilidades para lograr comprender muchas cosas. Entonces, no, no había escuchado que hacer primero un taller de comprensión primero para luego leer rápido. Acá es un proceso integral, es un tema ya personalizado en el cual si tú pones lo mejor de ti, vas también a recibir lo mejor y es maravilloso. El que venga al programa de lectura porque quiere venir a solo divertirse en nuestra diversión, exigencia, disciplina, aprendizaje, cambio de paradigmas y obviamente la lectura de comprensión se hará en la última fase de los siete días. Pues en Guatemala el programa por el momento es un programa que es de carácter presencial solamente, lo manejamos en 14 países, ahí puedes entrar a www.altorendimiento.club slash lectura y ahí ya te lo van a colocar y ahí podrás entonces tú enterarte de los lugares donde vamos a estar. Te sugerimos programarte para alcanzarnos en cualquiera de esos lugares. Usualmente las personas con déficit de atención, bueno, lo que pasa es que son demasiado a veces inteligentes y tienen que hacer muchas actividades al tiempo. Este es el programa preciso para ellos porque jamás están aprendiendo en una línea recta, o sea, como en una línea estable sino subiendo y bajando. vamos a poder compartir. Tengo bastantes amigos de Perú que están viendo esto y decirles pues ya no esperen más tiempo porque lo que sí le he dicho a la gente cuando les platico del curso es la competitividad que te da tener este superpoder magnífico de disfrutar la lectura y hacerlo mucho más rápido porque en realidad hay muchos acá señores de negocios y que pues tenemos el tiempo contadito a contadito entonces sacar lo más importante es sacar el libro completo y tener un resumen completo en tan poco tiempo es una cosa magnífica para los negocios. Y hablando aquí de este tema y del mundo de los negocios que acabas de tocar recuerda que en una ocasión a Warren Buffett y a Bill Gates les preguntaron en una entrevista oigan y ustedes si ustedes que lo tienen todo ¿qué más quisieran tener? o sea, pues ya lo tienen todo ustedes pueden hacer así y pedir lo que quieran material o lo que quieran entonces hablan ellos así ¿no? como que ¿no? y luego se ríen y dicen bueno, quisiéramos tener la posibilidad de leer mucho más rápido ¡Ja! ¡Buenísimo! Que vengan al taller entonces Es que no lo conocen todavía porque igual toda la gente si vamos a hablar de personas de negocios del mundo de la generación de recursos pues el tiempo el dinero la información y el conocimiento gran parte se encuentran en los libros en la gente que tiene una mayor experiencia y que lo escribe allí o sea que vale la pena que tal vez uno no va a tener acceso a ellos directamente o sea que muchachos pues bienvenidos a este a este a este programa de la generación de alto rendimiento los que quieran venir en cualquier lugar del mundo se pueden juntar alguien dice ay no pero es que es que no tengo que a ver si no hay en Argentina pues si no hay en Argentina te vas para Chile o te vas para ahorita les voy a contar algo más adelante de justo un argentino de justo un argentino sí pero en sí en sí lo que yo sí les podría decir mi nombre es Alexei Nicolás yo tengo 22 años y eso va más para nosotros los que nacimos ya con esto ¿no? y leemos bastante o sea leemos bastante pero leemos bastantes whatsapps y facebook ¿sí? sí y en sí cuando yo llego al curso por primera vez llego porque precisamente no me gustaba leer y no me gustaba leer porque sentía que me quitaba mucho tiempo y bueno pues le leía con una pereza con una ¿no? entonces dije ah bueno si me van a enseñar a leer en una hora me van a ahorrar un montón de sacrificio que estoy haciendo y en sí lo que nosotros logramos trabajar en este taller es mucho más grande porque son mucho crecimiento personal para poder absorber toda la información del libro por ahí creo que había una pregunta de cómo no aburrirse ¿sí? o sea ¿tú aún estás en el curso? no es que es que es una es una metodología de enseñanza completamente distinta a la que se encuentra en cualquier lado del mundo o sea yo al contrario digo siete días de lectura dije pues preparándome mentalmente para no dormirme ¿no? pero en realidad igual le damos durísimo pero bailando jugando riéndonos o sea te vas a ir a divertir es como que te vayas a una fiesta y en esa fiesta salgas leyéndote doce libros ¿no? es una borrachera de libros es una cosa muy chévere gracias Alexei por estar aquí y seguir en este proceso y bueno en España estamos del 31 de mayo al 7 de junio ya está confirmado estamos en Valencia ya te puedes inscribir definitivamente sí yo creo que el ser humano y el cerebro pues ya están con todas las herramientas para leer y muchas veces a uno no le gusta leer por un aprendizaje previo que tuvo en la infancia o alguna experiencia negativa ¿no? que te pusieron a leer por castigo o algo así y uno se pone la etiqueta de no lector pero es eso es una etiqueta que si tú encuentras la herramienta adecuada la estrategia adecuada la enseñanza adecuada también puede cambiar toda esa etiqueta o toda esa creencia entonces me parece que un no lector no es que así haya nacido la persona ¿no? es que en algún punto en su vida le tocó un mal momento de relación con la lectura y algo que aprendí yo en el programa es que leer cura leer sana leer sana en muchos sentidos imagínate que hemos tenido personas que dicen ser diginéxicos hemos tenido varios casos que las personas desbloquean aquello que en su cerebro muchas veces no es no estamos hablando de que es una condición natural del cerebro sino que fue adquirida porque lo habían obligado a leer porque lo habían presionado a leer y entonces el niño en un mecanismo o la niña en un mecanismo de protección sencillamente desarrolló una iglesia y eso es algo que va a ocurrir en el programa modificar las creencias los aprendizajes previos y uno desarrolla otros mecanismos de protección mucho más fuertes de mucho más sanos ¿no? porque de manera intuitiva todos enfrentamos situaciones con mecanismos de protección pero cuando vienes acá aprendes que hay herramientas justo para que esos mecanismos te fortalezcan o te empoderen y no te debilitan o sea no te hagan decir no yo no soy lector porque entonces te marginas de una cantidad de conocimiento tremendo el diferencial de este curso con otros cursos ¿has estado en otros cursos? no he estado en otros cursos pero si he escuchado testimonios puedo dar mi versión de este curso que el aprendizaje es de adentro hacia afuera entonces yo tomo la palabra de usted maestra que para que fluya y esto no solo en la lectura en todos los campos emprendimientos proyectos que tengan en su vida personal familiar o de negocios si es que hay muchas emociones que están ahí en alguna parte de la psiquis del cerebro entonces no fluye entonces este aprendizaje los tres primeros días es totalmente es un neurocondicionamiento es un proceso y a partir de ello entonces empezamos con la lectura a leer los libros a gran velocidad es todo un proceso de preparación si definitivamente el amar la lectura pero como como logro amarla no entonces si hablamos de diferenciales primero una metodología vamos a ver de fondo y de forma diferenciales o sea una metodología en la forma que es el único programa intensivo de siete días de lectura que conocemos que haya una metodología que implica un propundo aprendizaje y compromiso para poder hacer este programa y al ser seguido pues no hay manera de que tú digas a ver si lo hago a ver si no lo hago en condiciones generales este programa de lectura te cambia la vida al tener estos primeros tres días de recondicionamiento cerebral también sabemos que es uno de los programas que existe en el mundo que se dedica a hacer este proceso pero hay otra cosa más maravillosa ahí es que dentro de esta implementación o innovación de las metodologías de lectura descubrí que cuando tú tienes manejado gestionado las emociones podrás leer mucho más ¿por qué? porque muchas emociones guardadas en el cuerpo te impiden y guardadas en tu órgano activado reticular te impiden aprender de temas que tú quisieras o sea la metodología en sí es una metodología realmente única así que ¿qué más nos puede diferenciar de otros programas? es un programa que el que viene tiene que ser un guerrero total para poder venir y terminar el programa ¿qué más se puede diferenciar de los otros programas que hay en el mundo? vamos a preguntarle a Jennifer lo principal lo principal pienso que tiene que ver y yo lo asocio muy bien con el tema de los sistemas y es que en un sistema operativo en el que nos movemos nosotros que tienes tú en tu computador en este momento si no lo actualizas te quedas con la versión anterior del tema y empieza a fallar ¿no? en este caso la innovación con respecto a la lectura es genial y lo movemos desde diferentes ámbitos o sea el ámbito biológico el ámbito de creencias como decían mis compañeros pero adicionalmente es tecnología es tecnología digamos enfocada en la lectura probablemente lo que quieres siempre es que tu tu cerebro funcione al máximo entonces ahí le instalas el mejor sistema que puedas porque si tú vas en tu computador e instalas la última versión del sistema y esta última versión es este programa obviamente no vas a aprender a leer porque sí sino porque todos los beneficios que esto tiene en tu vida familiar en tu vida profesional para la generación de dinero de recursos estando con Tony Robbins decía oigan de las cosas más poderosas que hay si quieres volverte millonario es el contacto la cercanía con alguien que ya lo haya logrado o con alguien que vibre de otra manera y qué pasa en lectura de alto rendimiento todos los lares toda la gente que viene en el mundo vibra de otra manera ¿qué hacemos? la gente dice pero cómo estos te conocen no, tú puedes encontrarte un lar en París porque lo viste haciendo esquemas mentales o mapas mentales y puedes encontrártelo en Marruecos y tú dices tú eres lar y tú te abrazas porque es que la energía es algo extraordinario por segunda vez en Panamá estuvimos en el 2017 este año es el único programa que hay en Centroamérica lo vamos a estar haciendo del 6 al 12 de julio con la empresa del señor Richard Preto y me da mucho gusto porque el Richard Preto es uno de los lectores de alto rendimiento más comprometidos que hay y bueno igualmente allá hay una comunidad de lectores súper linda a quienes espero ver pronto espero que estén por ahí todos ellos yo tengo un hijito de 5 años entonces todo este proceso para mí fue de mucho crecimiento no solo en lo personal sino en lo familiar los hijos aprenden con el ejemplo tengo un hijito de 5 años que él ya me ve haciendo la fotolectura entonces él también ya inconscientemente ya está ingresando información hace la fotolectura con las imágenes ya te puede decir de qué trató el cuento o qué pasó o simplemente es creativo y también ya le creas ese hábito de que él yo voy a comprar mis libros y él también ya tiene ya tiene su colección de libros armando su biblioteca en cada país del mundo donde vamos es una comunidad maravillosa que queda de amigos de aprendizaje de libros de vida de nuevas técnicas por supuesto y de hecho a todos los que están aquí les sugiero el video que tenemos en Día Lab gratuito que se llama Cápsulas de lectura está poderosísimo para que se van entrenando antes que vengan con eso les sacan mayor provecho y así podemos los puedo llevar más lejos todavía realmente un Día Lab no lo puedes repetir cada día es mágico es diferente que eso es lo que le da el diferencial a cualquier otro día es mágico ¿por qué? porque con las herramientas que adquieres tú mismo y el entorno gracias al grupo tú creas tu día hay una estructura sin embargo cada día es diferente un Día Lab nosotros estamos iniciando a las 8 y media de la mañana estamos terminando a las 8 de la noche van a cenar de 8 a 9 y a las 9 la batería tenemos que ponerle aquí luego a las 9 de la noche te vas a entrenar hasta las 4 de la mañana porque vas a dormir 2 o 3 horas te vamos a dar tecnología para que puedas descansar y así todos los días hasta que leas mínimo 12 libros algunos leen 15 otros leen 18 eso depende es una diversión conoces muchos amigos aprendes de alimentación aprendes de respiración aprendes de meditación aprendes de muchas cosas maravillosas que te podemos compartir bueno tú eres empresario ¿cómo te cambió la vida? ¿ganaste más dinero sí o no? claro que sí esto fue la puerta para mejor dicho conectar yo anteriormente era empleado y de aquí del curso del taller yo salí a tomar decisiones en todas las áreas de mi vida con muchas posibilidades se te abren las posibilidades y realmente das unos saltos cuánticos si tienes más herramientas como lo decías tú realmente la parte financiera emocional bueno todas las áreas se ven impactadas entonces es clave esto si tú quieres crecimiento quieres resultados yo recomiendo o sea sí o sí de acá esto te potencializa te conecta ya casi tres años sí y como tú decías conoces o sea acá he conocido grandiosas personas hermanos de más de cinco o seis países que se vuelven amigos ¿sí? amigos viajas bueno esto es algo muy muy grandioso que acá nos quedaríamos hablando días un día de todo lo que puedes vivir realmente lo más importante que es que tienes un impacto en tu vida financiera bueno en todas tus áreas que eso es algo clave donde se ven realmente resultados muy contento mi nombre es patricio rosa soy chileno soy empresario la verdad que para mí ha sido una gran experiencia a partir digamos con el curso digamos lectura de alto rendimiento y conocer también a toda esta gran gente que llega a todos estos estos cursos la verdad que aquí como decían nuestros compañeros y también indica Nora acá nosotros hacemos un trabajo no más allá de leer sino que lo entretenemos hacemos cosas muy diferentes y aprendemos de forma tan rápida que no nos damos cuenta digamos la cantidad de libros que llegamos a leer ¿cuántos libros leíste tú ya? bueno estoy como en los 68 bueno ¿y cómo es eso de los niveles de comprensión? ¿tú quieres empresario a ti para que te ha servido? bueno ¿qué ha pasado con el mundo de los negocios del dinero? porque a ver ¿cuántos empleados tienes tú? bueno yo manejo más o menos una cantidad de empleados ahora que está abajo 600 entonces 700 personas promedio mensual y he llegado a 1600 personas en tiempos que cuando digamos teníamos mucho mucho trabajo cuando estaba el auge de la minería en Chile pero hoy día bueno prácticamente ¿en qué ha impactado en mí? digamos en muchas cosas o sea ya los documentos que tenía que leer y tenía que leerlo en dos días tres días ahora los leo en dos o tres horas o sea y logro hacer un resumen pero completísimo que no llegan digamos se podría decir a los niveles normales de entendimiento de cuando uno está digamos leyendo de forma normal bueno eso es algo maravilloso ahora sí cuéntame ¿qué pasa cuando un empresario como tú o una persona que tiene una empresa dice no yo que voy a ir siete días siete días ¿cómo voy a ir a un curso de siete días? justamente hay que sacar tiempo digamos para poder digamos hacer las actividades que a uno realmente le gustan le interesan y a la vez también seguir creciendo digamos en todo lo que el crecimiento personal bueno y lectura de alto rendimiento que permite ser un empresario o un operador de negocios ¿cómo es? bueno la idea una pregunta muy buena la idea digamos que todo esto digamos apunte 100% a ser digamos dueño de negocio no no operario porque en el fondo nosotros nos convertimos básicamente en operarios porque estamos constantemente en el computador estamos pendientes mucho de toda la gente que trabaja con nosotros estamos pendientes del día a día de las 24 horas del día los 365 días del año por así decirlo y no hay tiempo para capacitar para entrenar para generar más ideas para soluciones justamente entonces todo esto también aplica muy bien con todo lo que que es el emprendimiento porque básicamente uno se va dando cuenta de que realmente uno puede hacer las dos o tres cosas y puede digamos manejar sus tiempos como corresponde a la vez también estar constantemente educándose aprendiendo extrayendo información importante de gente que de verdad es muy valiosa ¿cómo están? soy Juan Carlos soy de la ciudad de Córdoba Argentina trabajo en la policía hice el curso el día de la IVA Colombia no sé qué pasó todo sucedió me lo planifiqué pensé que era posible pensé que era posible y todo empezó a suceder me saqué la idea de que era imposible hice una inversión de cinco sueldos y si hoy alguien me dijera te devuelvo te implico la inversión que hiciste por el conocimiento que obtuviste en esos siete días yo no lo aceptaría ese conocimiento de siete días no tiene precio ese conocimiento me abrió la puerta al mundo del conocimiento y hizo que hoy estuviese acá ya para cerrar ¿qué les puedes responder a este joven que dice con respecto a la retención de la información? la capacidad que tiene el cerebro nuestro es impresionante todo lo que podemos ingresar no lo compara ni siquiera a la mejor computadora del mundo solo que en algunos casos no lo sabemos y es ahí donde nos limitamos las creencias si nosotros empezamos a tomar conciencia de la capacidad que tenemos todas las oportunidades se abren no hay imposible empezamos a volar genial y continuamos volando hay técnicas y obviamente procesos que les compartimos durante el programa de lectura de alto rendimiento ejemplo ya lo puedes hacer los mapas mentales son maravillosos para la toma de notas y para poder guardar más la información adentro de ti el poder hacer lectura de comprensión el poder hacer preguntas y todo esto se los compartimos o sea les compartimos como poder generar estructuras de pensamiento que permitan que tú puedas precisar la información que requieres que obviamente siempre para todos los que nos están viendo que nos están oyendo a todos nosotros siempre fijen sus objetivos para la lectura y para cualquier cosa que ustedes hagan en la vida o sea para mí yo siempre les he dicho en cada uno de los programas les digo un objetivo para mí es una decisión o sea por cuál razón decido leer este libro y para qué para qué quiero leer matemática filosofía financiera para qué quiero leer acerca de teología de estudios para qué quiero leer acerca de ciencia para qué quiero leer novelas o sea para qué de qué manera o sea todo es un modelo de precisión que nos ayuda a estructurar la mente y por eso la gente dice yo no fui solo a un curso de lectura sino que fui a un programa para la vida así que gracias por estar aquí ¿Ustedes dejarles un ejercicio? claro me gusta hacerlo agarren el libro girelón empiecen a leer al revés y van a ver que en principio les va a costar multiplíquenlo por 30 días y van a ver cómo el ojo capta las formas de las palabras y el cerebro empieza a interpretar y a fluir fluir es impresionante dentro de 30 días que cuenten que cuenten a ver qué pasó pero hay que ser juiciosa exacto esta es la clave tú puedes venir a este programa pero si no practicas así que los que están ahí y no han practicado por algún motivo pues a practicar a mover o sea todo esto es el hábito recuerden el efecto compuesto o sea es el hábito hoy hago mañana también pasado mañana también pasado mañana también y ese es el éxito de la gente triunfadora a ver cuando a ustedes les preguntan que quedas en 7 días en un lugar leyendo y no durmiendo y que si eso a qué van o sea si van a aprender no a dormir o a estar en un grado de exigencia mayor o sea que les podemos contestar a la gente porque son 7 días y algunos piensan que solo nos vamos a hacer ejercicios de ojos o ejercicios o sea qué les pueden contar es realmente darse cuenta de las capacidades que tenemos en nuestro cerebro en nuestra mente es realmente darse cuenta como decimos de las imposibilidades posibles porque físicamente no hay una explicación para eso hay que vivirlo realmente sí yo creo que es parte del curso comprende un autodescubrimiento de tus potencialidades y eso te va a permitir resistir todo hace 7 días salir sin dormir cambiando todos tus hábitos toda tu rutina y poder lograr los 12, 10, 18 libros que puedas leer en esos 7 días yo les cuento un poquito de mi experiencia yo trabajo como consultora ambiental y leo muchísima información en el tema laboral entonces ya estaba tan cansada de tanta lectura solo de ese tema de las normas de las leyes de guías y todo que llevar este curso a mí me ha permitido no solamente leer más rápido sino leer más y de otros temas o sea yo no leía otras cosas que no fueran con el tema laboral y toda la lectura ya volúmenes grandes que tenía que leer pero ahora no solo leo eso sino también leo otros libros leo mucho más sí ya está lista eso es muy bien ¿y tú? creo que cuando a mí no me gustaba leer era porque no tenía objetivos no tenía la técnica y pues eso si tenemos objetivos si tenemos un poquito de técnica realmente aprendemos a disfrutar y a apreciar las pequeñas cosas que nos encontramos en los libros y ahí vamos bueno queridos amigos pues creo que ya vamos a llegar al final de nuestra transmisión vengan y les voy a pedir a todos aquí para que nos despidamos tenemos unas palabras que nosotros siempre nos repetimos y son muy lindas y que nos llenan el alma y esas palabras tienen que ver con eso que sentimos cuando leemos pero no solo cuando leemos sino cuando vivimos la vida con intensidad queridos amigos embajadores pues de Vialab emprendedores de toda Hispanoamérica ¿cuál es nuestro lema? yo soy luz soy amor soy pasión soy lectura yo soy luz una frase para cada uno rápido ya que nos vamos para la gente que nos está viendo para que se animen a ir al tour 2019 en cualquiera de los países del mundo un libro abierto es un cerebro que te ama que venga que venga que nada la detenga eso aprendizaje individual y colectivo el poder está en tu mente cada paso que des es un efecto compuesto que genera un gran resultado a ver ay míralos todos aquí como así vengan vengan todos entrense entrense ¿quién más? ¿quién más? si lo alcanzas a creer lo alcanzas a crear perfecto ¿quién más por ahí? máximo rendimiento eso leer es maravilloso leer es maravilloso ¿quién más? recuerda siempre el efecto compuesto si lo crees lo crea muy bien creer en ti saber la tremenda capacidad que tenemos si alguien cree que es imposible venir al programa así será si alguien cree que es posible así será concedido chao chao ¿quién más? chao 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 Gracias.